Dirigentes del transporte público están a la espera que el día lunes 11 de junio las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre les den una solución sobre el aumento al pago del pasaje. Y es que debido a que cada lunes el combustible tiene un costo mayor, los conductores de buses, taxis y mototaxis comenzarán a cobrar otra tarifa al pasajero. Y el lunes hay una definición de lo que podría ser una tarifa real de lo que es el transporte. Nosotros presentamos para todos los medios, es conocido que presentamos unos estudios que tenemos, no de ahorita, estudios del 2012 prácticamente, que arrojan a 10.70 el bus amarillo a 15 lempiras, el bus ejecutivo a 18 pesos el taxi colectivo y a 12 lempiras el mototaxi. Estos serían los valores que tenemos nosotros presentados como estudio propio del transporte. De ahí el Instituto tiene que hacer sus propios estudios, es más, ya debería de tenerlos, tienen dos años de estar ellos ahí, ya deberían tener estudios hechos y definir el lunes por medio de la banda escalatoria de valores un valor de lo que sería la tarifa a nivel nacional. Factores como el aumento del combustible, precios altos de los repuestos y el pago de impuestos de guerra son los que influyen a que se dé una alza al pasaje. Hay aumento, hay aumento, tiene que haber un incremento, aquí no podemos seguir subsistiendo con cuatro lempiras, el bus amarillo dejó de percibir el bono y el subsidio que era un paliativo para estas necesidades y ya no lo tiene, entonces por ende tiene que haber una forma de cómo compensar esos valores y que la población no se le siga engañando, que se le diga lo que tiene que pagar porque aquí los gobiernos, no este, sino que todos, han venido desde el 85 para acá engañando a la población, esta población que cree que cuesta cuatro pesos el bus, el gobierno pagaba un bono y un subsidio para que la población no pagara los seis pesos más. Aquí tenemos nosotros pérdidas en el disarmiento del dólar, en el pago de las maras, tenemos en pagos de más impuestos, tenemos una tasa municipal horrible, alquileres carísimos en dólares, infinidad de problemas. Aún no se conoce de cuánto sería el aumento, pero lo que sí es más que seguro es que el bus amarillo ya no costará cuatro lempiras, el busito ejecutivo tampoco 11 lempiras y las mototaxis dejarán de cobrar los 10 lempiras a los que uno está acostumbrado. Con imágenes de Javier López informó Paola Copos, cuando la noticia de Trata Canal 6 siempre es primero.